y santificas todo, congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu dolor un sacrificio sin manos, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Señor, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sea cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche que iba a ser entregado como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena con nube de cáliz, dando gracias, te bendí, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y beber todos de él, porque este es el hecaliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración y a Dios. Este es el sacramento de nuestra fe. Amén. 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 Así, pues, Padre, a la celebrada hora de memoria, de la pasión salvadora del Dijo, de su admirable resurrección y ascensión al Cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la vida, por cuya ignoración quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tu seréctil, con María la Hijo y Madre de Dios, los apóstoles y los madres, San José, San Lorenzo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Señor, que esta víctima de reconciliación, traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Benedicto, a nuestro bispo Javier, al orden episcopal, al creer y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tus hijos. Donoteo Cáceres Gómez, Rita Azul, Osorio, Gregorio, Anselmo, Hilario, José, Luciano, Dionisio, Feliciano, Hipólito, Sara, Juan, Florencia, Raquel, de Honor, Herminia, Rosa, Anastasia, Odorata, Hipólito, Lorenzo, Fausta, Miguel, Jesús, Cuba, Dina, Luis, Sixto, Eva, Goya e Isabel. A quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concederés que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el sur, que a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí encuera las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él. A ti, Dios, Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos, de los siglos, Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga ser tu voluntad en la tierra como el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos sufren, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de la carne. Líbranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida, de nuestro Salvador, el Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, no la fe en ustedes, y conforme a tu palabra, concederá paz y la unidad, tú que vives reyes, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes, y el ser fraternalmente, la paz. Amén. 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 La paz del Señor. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos y los invitarios a la cena del Señor. En el otro libro de Mientras en mi casa, le doy una palabra tuya. Gracias. 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 Gracias.